¡Vamos todos, eh! ¡Vamos todos, eh! ¡Vamos todos, eh! ¡Sí, ván! ¡A ver las manos de la gente ahí! ¡Eh, eh! ¡La vibración positiva del ragamusic está en muy bien! ¡Vamos todos, eh! ¡Vamos todos, eh! ¡Que si no te quieren joder! ¡Llega el pie de España! ¡Me quieco de mal! ¡Me quieco de mal fuego! ¡No es necesario, hua 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 ¡No es necesario, hua hua! ¡Gracias!